novena a san josé día tercero por la señal de la santa cruz de nuestros enemigos líbranos señor dios nuestro en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén oración inicial santísima trinidad padre hijo y espíritu santo tres personas distintas un solo dios verdadero en quien creo y espero y a quien amo con todo mi corazón te doy gracias por haber honrado sobre todos los santos a san josé con la dignidad incomparable de padre adoptivo de jesús hijo de dios y esposo verdadero de maría madre de dios ayúdame a honrarlo y merecer su protección en vida y en la hora de la muerte san josé patrón de la iglesia jefe de la sagrada familia patrono de los trabajadores te elijo por padre y protector en todo peligro y en toda necesidad descubre a mi alma la pureza de tu corazón tu santidad para que la imite y tu amor para agradecerte y corresponderte enséñame a orar tú que eres maestro de oración y alcánzame de jesús por maría la gracia de vivir y morir santamente amén día tercero el amor de san josé el amor con que amamos a dios y aquel con que amamos al prójimo es uno solo porque si no amamos al prójimo por dios y con dios no lo amamos con amor verdadero el amor de san josé a dios es el mayor que se puede encontrar después del de la virgen maría su amor al prójimo por tanto es también el mayor después del de la reina del cielo pida con fervor y confianza la gracia que se desea obtener jesús jose y maría os doy mi corazón y el alma mía jesús jose y maría asistime en mi última agonía jesús jose y maría con vos descanse en paz el alma mía padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal amén dios te salve maría llena eres de gracia el señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre jesús santa maría madre de dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al padre y al hijo y al espíritu santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos amén san jose ruega por nosotros para que seamos dignos de alcanzar las promesas de jesucristo oración final acuérdate o castísimo esposo de la virgen maría dulce protector mío san jose que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han invocado tu protección e implorado tu auxilio haya quedado sin consuelo animado con esta confianza vengo a tu presencia y me encomiendo fervorosamente a tu bondad no desatiendas mis súplicas o padre adoptivo del redentor antes bien acoge las propicio y digna te socorrerme con piedad amén san jose patrón de los moribundos ruega por nosotros en el nombre del padre y del hijo y del espíritu santo amén gracias por orar con nosotros el señor te bendiga y te guarde suscríbete a nuestro canal y dale me gusta que jesús maría y jose te guíe y te acompañe gracias por ver el video